Hice un taller de construcción natural acá en Bahía hace dos años, dos años fue, sí, con Jorge Belanco, nos conocimos ahí con la compañera y otros de los que estamos ahora acá. Y bueno, así sumando experiencia hasta que se pudo concretar ahí con el apoyo de la familia. Bueno, me decías que vas a vivir solo, ¿ya tenés pensado cómo va a estar dividida la casa? Sí, está ahí más o menos organizado ya, y el salón principal, como salón de usos múltiples, la idea es que sea una casa y además una escuela, ¿no? Que podamos encontrar en el espacio un lugar en donde encontrarnos, aquellos que estamos con las mismas inquietudes, buscando las mismas cosas, para charlar, para conocernos, para aprender, para compartir, para crear. Bueno, esto se está expandiendo por toda América del Sur, por toda América del Norte, y en general es una necesidad para nuestros tiempos de trabajar con el barro y con la tierra, como un material de construcción que no contamina y que no poluye la tierra. Existen muchas trabas para legalizar la construcción con tierra, y eso se debe básicamente a presiones de lobby y desconocimiento de las autoridades, ¿no? Inclusive yo vengo de Perú y sí tenemos una norma de construcción con adobe. Mi labor ahí es difundir y poder alcanzar la información necesaria para poder, digamos, confiar y tener las herramientas necesarias para poder construir con tierra. El volver a conectarnos con la tierra, no solo en el hecho de construir nuestras casas, sino producir nuestros alimentos, tratar el agua que utilizamos, cosechar el agua de lluvia, relacionarnos de una manera diferente entre las personas, establecer otros sistemas de economía. Todo eso es algo que, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a retomar. Las ventajas son bastantes, entre ellas es a nivel salud muchísimo mejor para uno y para el medio ambiente. También a nivel costos, uno achica muchísimo los costos, utilizando materiales locales, propios, gran parte del material salió de los cimientos, de la nivelación del terreno. Menos recursos de mano de obra, más saludable, como decía, para uno y para el medio ambiente, materiales que tienen poca huella ecológica, bajo impacto, para enumerar algunas, ¿no?, muchísimas más. No hay, digamos, ninguna prohibición y quizás la recomendación, que es lo que adoptamos nosotros y lo que a otros le han dicho también, es quizás trabajar con cimientos convencionales y con estructuras portantes, en lugar de que el peso del techo lo porten los muros, por una cuestión de seguridad, y es lo que por ahí ordenanzas municipales de lugares donde sí está regulado y donde está permitido, recomiendan eso, ¿no?, así con grupos profesionales que han decidido que esa forma por ahí está buena para hacerlo y demás. Así que, bueno, un poco comparándonos en eso y tomando esa inspiración, decidimos hacerlo así, y hasta ahora ningún inconveniente y no veo motivo por el cual pueda llegar a verlo. Gracias.